qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a multiplicar una fracción mixta por un entero y lo primero que debemos de hacer es pasar la fracción mixta a una fracción impropia y para eso voy a hacer lo siguiente tomo el entero que es el 5 y lo multiplico por el denominador de la fracción o sea por el 4 esto es una multiplicación luego se le va a sumar el numerador llevamos a cabo la multiplicación 5 por 4 es 20 20 más 3 es 23 así que coloco 23 partido 4 el denominador es el mismo solamente lo bajamos en cuanto al número entero pues no hay que hacer nada con el número entero simplemente volverlo a copiar la idea es que los números mixtos o fracciones mixtas se conviertan en fracciones impropias ahora tengo una fracción por un entero para multiplicar una fracción por un entero lo único que debemos de hacer es agregar un 1 en el denominador del entero de tal manera que el entero también se convierte en una fracción y para multiplicar fracciones en este caso será en línea recta entonces tengo que 23 por 6 da como resultado 138 partido 4 por 1 me da 4 al entero siempre se le va a agregar un 1 en el denominador no va a ser otro número diferente siempre será 1 4 por 1 es 4 esta fracción la puedo simplificar así que saco mitad de ambos números la mitad de la mitad de 138 es 69 y la mitad de 4 es 2 como acá estamos trabajando con números mixtos o fracciones mixtas por enteros la respuesta va a ser una fracción mixta 69 partido 2 se debe de convertir en una fracción mixta y para eso se hace una división voy a colocar 69 y lo divido entre 2 cuántas veces entra el 2 en el 6 entra 3 veces 2 por 3 es 6 resto y esto me da 0 bajo el 9 y cuántas veces entra el 2 en el 9 entra 4 veces 2 por 4 es 8 restamos aquí y nos queda que 9 menos 8 es 1 el número que el número que tengo aquí arriba el resultado de la división es el entero así que tengo como entero 34 el 1 que queda aquí abajo que es el residuo de la división será el numerador y como denominador mantengo pues el 2 de tal manera que al multiplicar 5 enteros 3 cuartos por 6 da como resultado 34 enteros 1 medio y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio de una forma bastante sencilla si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós adiós